Hace muchos años atrás, era un jedi apasionado, creyendo que tenía razón. Que todo estaba en balance como me habían enseñado. Pero me hicieron dar cuenta del error que había cometido. Y por consecuencia, les hice pagar a todos los que me fallaron por esa insolencia. Y también te lo haré pagar a ti, joven Jedi.